Por todo lo que soy, yo puedo frontear No por lo que tenga, siempre me la dan Y mi energía, inmaculada, bajo perfil Y tú estás fuera Yo bajo pa' cantar, no canto pa' vivir Nací pura así Ni una era ser tan flop en mi porvenir Puta, si la rosalía solo se serví La noche estrella, así sea Hasta la madrugada, que así sea Purple in the gold Pain has come and gone again Walk through the fire, ivory discolor Yo la meto duro, sale bien seguro Acelero mi ahora Yo estoy enfocada, no presiona nada I'm gonna live my mind, I'm gonna live my mind Acelero inseguro, acelero mi ahora Yo estoy enfocada, no presiona nada I'm gonna live my mind, I'm gonna live my mind Baby Baby